Bueno, pues he de empezar reconociendo el torbellino de ideas que han sido estos dos últimos meses, pensando sinceramente la idoneidad o no de organizar este Fairway. Todos vimos la necesidad de organizarla, por varias razones. Primero, porque independientemente de la terrible situación que estamos viviendo, el camino sigue y siempre seguirá vivo, y nuestro compromiso es con el camino. En segundo lugar, porque creemos que a lo largo de las ediciones pasadas, Fairway ya ha puesto un granito de arena de una manera útil, o eso queremos creer. Fairway ha diseñado un congreso que ayuda a la reflexión de la gestión del camino. Ha diseñado espacios y formatos como espacio permanente de comunicación entre todos los agentes implicados del mismo. Ha diseñado una feria donde exponen los servicios, los productos, los destinos y los territorios por donde pasan todos los caminos de Santiago. Y esta feria con un salón dentro que da solución a todos los equipamientos concretos, pues que albergues, que empresas afines puedan necesitar. Pero ha creado, y esto es quizás lo más importante, una plataforma estable, solvente y ya muy esperada en el sector. Fairway genera negocio, Fairway genera reuniones, Fairway genera expectativas. Por tanto, en tercer lugar, creemos firmemente en la herramienta Fairway. Utilizamos esa palabra a propósito, la herramienta Fairway, como ayuda a la reactivación del camino. Bueno, y en cuarto y último lugar, realmente que sería el primero y lo engloba todo, es que yo creo que es necesario, creemos, y así lo hablamos con ellos, la necesidad de un evento amable, de un evento del sector turístico que genere confianza. Y la confianza solo se genera haciendo un evento y otro y otro y que realmente salga bien. Y un poquito necesitamos de optimismo, ¿verdad?, para la reactivación del mercado. Esperemos que con pocas variaciones, queremos un Fairway presencial por encima de todo. Donde, como siempre, el diálogo, la reflexión, la comunicación, el intercambio, sea la base de su esencia. Tenemos este año la gran responsabilidad de hacer un Fairway seguro, además. Entonces, ni que decir tiene, sobra decirlo, que cumpliremos estrictísimamente todos los protocolos de seguridad vigentes en noviembre de este ejercicio. Creemos que la esencia, la esencia de los eventos es la presencia. Entonces, Fairway sin la presencia de los humanos no tendría sentido. Pero es cierto que se pueden complicar las cosas. Si es así, tenemos un equipo de empresas que ya han estado con nosotros desde el principio para desarrollar Fairway si alguno de sus partes o formatos no se puede hacer en formato presencial al 100%. Y hay que hacerlo mixto o híbrido, sabéis, mitad presencial, mitad online. Ya hace tiempo que tenía bastante claro sobre qué quería hacer este año en el Fairway. Que quería que el eje temático del Congreso fuera la sostenibilidad. Pero nos ha venido, desgraciadamente, la pandemia y no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar del COVID-19. Entonces, va a ser un juego muy interesante entre ese equilibrio entre... Bueno, yo creo que la gente se está preguntando qué tenemos que hacer en esta situación, cómo nos vamos a enfrentar al futuro cuando la situación, en teoría, se normalice o no se normalice. Va a haber una nueva normalidad. Y todo eso desde un punto de vista sostenible, porque también nos preocupa morir de éxito. O sea que el equilibrio entre la situación y el éxito del camino será uno de los ejes temáticos, no solamente de todo el Fairway. Y así lo trasladaremos en todas las partes de mesas de debate y de congreso. Y después queda como este apéndice de la formación, que siempre es un guiño que le hacemos en el sector, que va teniendo una acogida bastante exitosa. Y intentaremos traer ponentes de primer nivel en el ámbito turístico y en el ámbito de cada especialidad, para que también tengan un atractivo más en el marco del Fairway para poder formarse, aparte de interesarse por las cuestiones que se hablan en el Congreso y se debatan en las mesas. Gracias.